Hola, mi nombre es Nick Arandes, compartiendo preguntas y comentarios que se me hacen relacionadas al tema de lo que es un curso de milagros, lo cual es simplemente mi práctica personal y por alguna razón este personaje se encuentra jugando el papel de alguien que hace comentarios a preguntas que supuestamente se le están haciendo. Y son preguntas que me dan la oportunidad para yo simplemente continuar recordando lo que voy aprendiendo, profundizándolo como quien dice. Y es bonito porque también es otra oportunidad para ver como la contestación siempre es la misma, independientemente de que el tema o la pregunta se puede abordar por diferentes ángulos. Y bueno, no tomes nada de lo que digo como cierto, falso, correcto e incorrecto, simplemente si por alguna razón esto resuena, pues nada, por ahí vamos. Simplemente voy a compartir un comentario a lo que yo me compartiría a mí mismo en base a mi entendimiento y mi práctica de lo que son las enseñanzas de un curso de milagros, lo cual es un sistema de pensamientos, un sistema de entrenamiento personal puramente no dualista. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo va esta pregunta. Aquí dice, hola Nick, buen día, con gusto de saludarte, te platico que tuve el gusto de conocerte en junio del año pasado en México, diste una charla del curso junto a Óscar Adiv y además tengo tu libro, me ayuda mucho escucharte, ver tus videos y tus recomendaciones acerca de Jorge Lomar. El tema es que estoy pasando, entre paréntesis, bueno, este personaje que creo ser por un momento de crisis. Bueno, todos estamos en el mismo momento de crisis por el mero hecho de estar aquí, así que, pero vamos a ver cuál es tu crisis, ¿verdad? Supuestamente. En febrero de este año me vine a vivir a otro país porque hace 12 años conocí a una persona, a un chico en internet, nos hicimos novios, dice aquí, en aquel tiempo, pero al ver que la relación solo era a distancia nos dejamos de frecuentar. Sin embargo, él seguía estando en contacto conmigo de vez en cuando. En junio del año pasado les respondí un mensaje y volvimos a estar en contacto muy frecuente como lo fue hace 12 años. Ambos volvimos a sentir esa emoción de aquel entonces y esta vez decidimos darnos una nueva oportunidad y por fin conocernos. Él me regaló el pasaje de venir. Antes de venirme a su país y durante el tiempo que volvimos a estar en contacto desde junio, él me dijo que estaba terminando una relación y, en efecto, así sucedió. Terminó con esa relación para poder estar conmigo cuando yo llegase a su país. El tema es que después de haber terminado con su exnovia, ella le dijo que había quedado embarazada. La niña nació y en mayo pasado y desde ahí me he sentido con muchos celos. Sé bien que la relación con la mamá de la niña terminó y él solo se está haciendo responsable económicamente de la nena. El fin de semana pasado estuvimos con ella por primera vez desde que nació y me resultó un poco complicado porque casi en todo momento sentía celos de que él le hablara con tanta ternura a la bebé. Sentí celos de saber que no era nuestra hija y de que yo no lo estaré y yo no le entrené como padre. Me he dado cuenta de que soy celosa y controladora, que no me estoy riendo de ti, es que simplemente todo el mundo tiene de una forma u otra el mismo problema. Pero ya vamos a terminar con tu pregunta. Que desconfío de él cuando en realidad no me ha dado ningún motivo y lo sé. Sé que ahí está mi deseo de ser especial y mi creencia en que puedo carecer de amor. ¿Ok? Disculpa. Nick Arandez estornudando en video. Bueno. En mis anteriores relaciones de pareja viví engaños y abandono por parte de mi padre. Siento que de ahí le estoy cobrando injustamente todo a mi actual pareja cuando él me está demostrando que esta vez puedo vivir una relación de pareja de otra manera. Sin engaños y sin mentiras, sin abandono. Me duele saber que estoy colmando su paciencia por tantas veces que le he hecho dramas de celos y últimamente hemos discutido por cualquier cosa. Él ya no es tan paciente conmigo y me ha dicho que si yo no logro ver las cosas de otra manera con respecto a mi celos y mi control, la relación podría terminar y tengo miedo de echar a perder esta experiencia. Nick, no sé cómo entregar ni cómo ver esta experiencia. Cuando me pongo celosa, hago y digo cosas desde el coraje y el miedo al abandono. Incluso me he dado cuenta que muy sutilmente me he vuelto adicta al conflicto y al sufrimiento pero después me doy cuenta de que eso me lastima. Siento que no soy una buena estudiante del curso. Gracias por tu tiempo y tus comentarios. Recibo un caluroso abrazo. Ok, mira. Vamos por partes. Porque en realidad tu pregunta es bien simple. Muy, muy simple. Obviamente reconozco la razón por la cual aparente haber mucha complejidad ahí. Vamos a empezar por la última parte porque me gancho algo rapidito. Dices, no sé cómo entregar ni cómo ver esta experiencia. Obviamente tú como ego no puedes ni entregar ni ver esa experiencia. Ya voy a elaborar un poquito más tarde. Dices, cuando me pongo celosa, hago y digo cosas desde el coraje. Bueno, obviamente celos es parte del miedo. O sea, lo que salga del miedo, ya sea a través del celos o lo que sea, siempre va a ser lo que va a salir. Y eso es lo que estás viendo el efecto de eso. Dices, y el miedo al abandono. Ahora, eso es una creencia. Eso todo son historias. Entonces, incluso me he dado cuenta que muy sutilmente me he vuelto adicta al conflicto y al sufrimiento. No, ahí está la trampa. Tú ya eres adicta al conflicto y al sufrimiento. Lo que pasa es que ahora lo estás viendo experimentarse porque te estás dando la oportunidad de verlo a raíz de un reflejo, a raíz de la pareja. Por lo tanto, no es que ahora eres adicta al conflicto y al sufrimiento. Eras adicta mucho antes. Lo que pasa es que ahora estás saliendo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y esa pareja te está dando un regalo increíble. Una oportunidad para que lo veas. Lo que pasa es que no tienes muy clara lo que es el elegir otro sistema de pensamientos. Eso es lo que vamos a tocar. Y dice, pero después me doy cuenta de que eso me lastima. Pues obviamente eso es lo que está pasando. Lo que nos va a motivar eventualmente a elegir el sistema de pensamientos del Espíritu Santo es el dolor del juicio que nosotros sentimos hacia nosotros mismos por haber creer enjuiciado a un hermano. O sea, que todo ataque es un autoataque. De la misma forma que todo perdón es un auto perdón. O sea, que entiendo. Todo hace perfecto sentido, pero estás en un callejón sin salidas porque hay una confusióncita de niveles ahí que es la que vamos a tocar en un momento. Dice, siento que no soy buen estudiante de un curso de milagros. Basura. Eso no es verdad. No es que eres buen estudiante de un curso de milagros. Lo que pasa es que todavía obviamente hay cosas que quizá no están un poquito claras. Hay resistencia, hay miedo y eso es lo que hace que todo esto esté brotando y ahora te estás culpando creyendo que no lo estás haciendo bien. Bien, es como una persona que dice, no soy un buen estudiante del curso porque me estoy enfermando. Basura. Eso simplemente es lo que está sucediendo. El buen estudiante del curso no es el que lo estudia. El buen estudiante del curso es simplemente el que tiene su intención de querer sanar y tú a un nivel estás en ese proceso. Lo que pasa es que todavía hay mucha resistencia y ahí es donde vamos ahora a entrar en el contenido de tu pregunta. ¿Ok? Primero que nada, el problema no son los celos ni el control. Como te digo, eso es un efecto. El problema es el mismo problema de siempre. Que te estás identificando con este yo que se cree que va a encontrar el amor en esa pareja. O en lo que sea del mundo. El querer ser especial prácticamente es el querer sentirme separado. Entonces al yo querer sentirme separado o querer sentirme separado es lo que da, lo que me motiva a buscar lo que yo creo que me falta en el mundo. Por lo tanto, toda la historia que me estás haciendo de ese novio, en realidad, disculpa que le quite todo el romanticismo a la relación, pero lo que sucede ahí simplemente es lo clásico. Conociste a esta persona, te enamoraste, hay unas cosas que dices por ahí. Mis anteriores relaciones de pareja, viví engaños y abandono por parte de mi padre. Bueno, eso es una historia. Eso es obviamente la parte de la historia que el ego te inventa para justificar. Ahora entiendo por qué me siento así. Bueno, vamos a poner que eso tenga algo que ver. Pero en este momento, ya de aquí en adelante, ya tú sabes que el único problema es que tu identificación es con el personaje. Que se cree que está aquí, solo y separado. Por lo tanto, el perdón, o sea, la práctica es obviamente empezar a permitir que un nuevo sistema de pensamientos me ayude y me apoye a recordar lo que soy. ¿Y eso cómo se hace? Pues vamos en un momentito. Te estoy tratando de ver algunas cositas de tu pregunta, porque era bastante larguita y a veces no encuentro exactamente dónde. Y yo las preguntas las contesto así como vienen. O sea que yo no me siento con calma para disectar. Yo simplemente así la vi, así la escribiste, así la puse y así la voy a leer. Dices, en junio del año pasado les respondí un mensaje y volvimos a estar en contacto muy frecuentemente. Dijiste que hicieron novios y esto. De nuevo, había mucho especialismo envuelto. Obviamente, quizá en ese momento no estabas consciente de ello, obviamente. Ahora dices, ambos volvimos a sentir esa emoción, que es otra forma de decir, empezamos a sentir otra vez esa carencia, ese apego, y decidimos darnos una oportunidad para afín conocernos. Bueno, de nuevo, estás enganchada en el ego constantemente. Y eso es todo lo que es el sistema de pensamientos del ego, que esa persona que está allá, de alguna forma, puede llenar algo que hay en mí. Por lo tanto, si tú estás identificada con el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, no necesitarías una pareja, prácticamente. Porque en realidad no habría razón, ya tú estás llena, no necesitas eso. Ahora tú puedes compartir tu llenura con una pareja o con quien, o sea, con el mundo, pero no hay necesidad de nada de ese tipo de relación. Sin embargo, en este caso, lo que tú quieres hacer ahora no es negarte la oportunidad de tener una pareja, porque a eso no es a lo que vamos. Ya estás consciente de que no necesitas una pareja, pero todavía a un nivel más profundo te sientes que está todo ese deseo de querer una pareja. Perfecto, no pasa nada. Lo que vas a hacer ahora es que vas a utilizar esa pareja, esa misma experiencia, esa misma relación, esa misma situación que el sistema de pensamientos del ego utiliza para continuar perpetuando el especialismo y el miedo en tu mente, vas a utilizarla para que con el Espíritu Santo se pueda transformar. Ahí está la diferencia. Entonces, obviamente, lo que esa pareja está sacando a la superficie, o esa experiencia, o esa relación, o esa situación, como quieras llamarla, está sacando a la superficie todos esos miedos. Lo que el ego quiere hacer, no obstante, es tratar de justificarlos. Ah, yo me siento celos porque, bla, porque la niña, porque la esposa, porque él habla con ella, por todas estas cosas. No, yo estoy sintiendo el miedo que sentí al creerme haberme separado de Dios. Eso es todo lo que estoy sintiendo. No tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo con esta relación. No obstante, esta relación, de la misma forma que cualquier otra circunstancia que te cause alguna de esas incomodidades o alguno de esos miedos, te está dando la oportunidad para que veas ahí que hay algo que se tiene que sanar. Eso es todo lo que se está brindando eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué quieres hacer con esa experiencia? ¿Quieres utilizarla para sanar o quieres que el ego te siga vendiendo la historia que te esté vendiendo para tratar de cambiar las cosas? Por ejemplo, una persona en una relación especial, con los celos, diría, no, yo lo que quiero es que no hables con ella, o que no hables con la niña, o que hagas esto, que hagas lo otro. Trata de controlar, obviamente, porque tiene miedo de perder su fuente. Una persona que ya está consciente de este trabajo, simplemente mira ese miedo de frente con el Espíritu Santo, recordando que no sé absolutamente nada. Por eso, cuando tu paz se ve amenazado o perturbada, que en tu caso, cuando los celos surjan a la superficie, aplica lo siguiente, como dice el capítulo 14. Tu paz se ve amenazado o perturbada. Recuerda lo siguiente, no conozco el significado de nada incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No permitiré que mi pasado sea mi guía ahora. Pero eso son palabras ahora mismo. Por lo tanto, yo sé que esas palabras no van a aterrizar, porque por un lado estás diciendo, le estoy entregando al Espíritu Santo, le estoy entregando, pues obviamente eso es lo que pasa, que utilizamos esas palabras para resolver el problema del celo. No. Lo que estás, el trabajo en realidad, es al permitir sentir lo que estás sintiendo, para que el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, poco a poco, tome primera instancia en tu lugar. Lo que estás prácticamente aprendiendo a desapegarte psicológicamente de la experiencia. Pero tienes un pequeño problema. Al final dices, en mis anteriores, siento que de ahí lo estoy cobrando, historia, historia, historia. Cuando él me está demostrando que esta vez puedo vivir una relación de pareja de otra manera. Ok, tú como personaje no puedes vivir la relación de pareja de otra manera. Que de nuevo, esa es la trampa. El problema contigo, que le pasa a todo el mundo obviamente, es que te estás identificando con el personaje, el personaje quiere vivir la relación de otra manera. Pero no, vivir la relación de otra manera, de la misma forma que el erradicar de los celos, va a suceder como consecuencia de ya tú estás identificada con otro sistema de pensamientos. Recuérdate que la forma es simplemente efecto. Por lo tanto, tienes que ir a la causa. Ese es el trabajo. Y estás muy distraída con ese efecto. Con que esa pareja que ya sintieron esas emociones, ahora quiero estar de nuevo ahí. Durante todo ese tiempo que esas emociones salieron al principio, es donde puedes aplicar el perdón. Pero en vez de aplicar el perdón, te enganchaste con la emoción y después pues él te compre el pasaje, ahora vas allá y ahora te encuentras aquí creyendo que eso de alguna u otra forma va a arreglar el problema. Ok, el problema es que obviamente te estás identificando con el personaje y todo esto es porque estás tratando de trabajar esto desde el personaje. Entonces dices, déjame ver, sentí celos de saber que no era nuestra ahí, bla, bla, bla. Celos está saliendo, lo entiendo. ¿Me he dado cuenta que soy celos y controladora? Bueno, como te digo, eso es lo que está saliendo y siempre estuvo ahí. Ahora estás más consciente de ello porque lo tienes de frente. ¿Qué desconfío de él cuando en realidad no me ha dado ningún motivo? Bueno, eso es lo que pasa. En realidad tú no desconfías de él, tú desconfías de ti. Tu miedo es lo que hace que se lo proyectas a él y ahora crees que puedes desconfiar de él. Y lo sé que está ahí mi deseo de ser especial. No, tu deseo de ser especial es el haber creído sentirte separada. No es que el deseo de ser especial está ahora en ciertas circunstancias en el mundo, no. Mi deseo de ser especial es mi deseo de querer sentirme separado del mundo, de querer sentirme separado a Dios. Ese es mi deseo de ser especial. Entonces dentro de ese deseo de ser especial por haber querido sentirme separado de Dios, ahora lo que quiero hacer es volver a sentir la unidad que siento con Dios, pero la quiero sentirla aquí a raíz de las cosas que tenga o las cosas que yo crea que necesite. Y en este caso es la pareja. Por lo tanto, mi deseo de sentirme separado es mi deseo de querer sentirme separado de Dios. Pero ahora que me siento que me falta algo, ¿qué es lo que te falta? El amor de Dios, que en realidad no te falta, pero crees que te falta. Dentro de esta percepción donde yo creo que soy este personaje separado, ahora quiero encontrar el amor de Dios en una pareja. Entonces, cuando se me presenta esa oportunidad con esa persona, y esas emociones que están saliendo, ahí es donde tengo que pillar al ego. Porque ya el ego te vendió otra historia. ¡Ay, volvimos de nuevo! ¡Qué lindo! Ahora podemos empezar de nuevo. Y entonces obviamente te encuentras en una encrucijada. Pero, de nuevo, si así es como tuvo que suceder, entonces es porque ese proceso tuvo que tener lugar para que tú puedas mirar eso. O sea, por lo tanto, no estamos diciendo que debiste haber hecho algo diferente. No, hiciste exactamente lo que tuviste que hacer en ese momento porque no pudiste haber hecho otra cosa. Pues el sistema de pensamientos con el que te estabas identificando, simplemente, esa es la consecuencia. Pero, lo lindo de este caso es que, aunque esa decisión se haya tomado a través de ti, ahora, dentro de este espacio, puedes ahora elegir otro maestro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso la oración del curso, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Eso significa que no estoy en paz porque obviamente estoy identificado con el sistema de pensamientos del ego. Luego la oración dice, yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Lo que te está diciendo es que el hecho de que tomaste la decisión, supuestamente, bueno, de elegir al ego sí, pero de supuestamente ahora estar en este otro país con esta persona, no significa que ya te fuiste y te fastidiaste y no, pues no, lo que está diciendo es que ahí mismo puedes tomar otra. ¿Ok? Que es obviamente elegir el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, que es lo que haces cada vez que reconoces que no sabes por qué te sientes celosa, solo que a un nivel más profundo es porque te sientes que el amor de Dios lo vas a encontrar aquí. Y obviamente eso le quita todo el romanticismo a las relaciones de pareja y esa es la resistencia, que queremos sentir las flores y los pajaritos volando y el amor y los corazoncitos y obviamente eso es lo que te engancha en el especialismo y las consecuencias es que ahora mira todo lo que está saliendo. ¿Ok? Eso no significa que si estás ya con tu relación con Dios sana, que no puedes tener una relación de pareja. Sí, la puedes tener también. La diferencia es que ya no te enganchas, ya reconoces el juego, simplemente es un compartir de amor y de sanación y no ya es un especialismo de que sin ti no soy nada o te necesito y mira estos sentimientos que salieron, ahora me quiero mudar para verte de ahí. No, no, no. Simplemente ahora es lo que es, ahí es donde están y ahora estás utilizando esta oportunidad para sanar y para trabajar. Entonces mira, aquí es donde creo que decías, cuando me pongo... Ay, coraje es... Ok, ¿dónde es que lo...? Perdóname si estoy a estar un poquito, pero no voy a editar este video porque ya lo estoy subiendo directamente de mi teléfono. Si bien que la relación con la... Resulto que complicado, que como todo momento se habrá ternura. Estoy buscando la parte que dijiste que él te había puesto un ultimátum, si no me equivoco. Que si no cambiabas este... Ok, ¿dónde está? Antes de... Ok, antes de irme... Tú sabes que no la encuentro. El tema es que después de haberme terminado... Ok, aquí no está. Oye, fíjate, no la encuentro. En mis anteriores relaciones de pareja viví engaños y abandono a mi pareja. Siento que de ahí estoy cobrando injustamente por actuar mi pareja. Él me está demostrando que está... ¿Dónde estaba? Me duele saber que estoy... Ah, ok. Me duele saber que estoy colmando su paciencia por tantas veces que le he hecho dramas de celos y últimamente hemos discutido por cualquier cosa. Él ya no es tan paciente conmigo y me ha dicho que si yo no logro ver las cosas de otra manera con respecto a mis celos y mi control, la relación podría terminar. Y tengo miedo de echar a perder esta experiencia. De nuevo, ahí es donde voy. Tú no puedes echar a perder ninguna experiencia en un ión que ya está escrito. Es imposible. Pero tú sí puedes utilizar esa experiencia ahora para reconocer que ahí está saliendo mucha resistencia, está saliendo mucho miedo. Y ahí es cuando más necesitas elegir el sistema de pensamientos del Espíritu Santo. El hecho de que te encuentras discutiendo por cualquier cosa, si no estás consciente, y él no está consciente de eso tampoco, él obviamente te va a percibir como una persona que está constantemente discutiendo. Cuando yo no estaba consciente de un curso de milagros y yo me envolví en una relación de pareja, lo que me frustraba a mí mucho era que yo sentía todas esas cosas y no sabía qué hacer con ellas. O sea, no sabía y era porque de nuevo yo quería aferrarme a esa relación. Y ahí obviamente tienes miedo de perder esa experiencia, que por debajo de eso quizá lo que estás diciendo es tengo miedo de perderlo, tengo miedo de perder a esta persona. Y sin embargo, lo que el curso te está tratando de enseñar es que hasta que tú no entiendas que tu fuente no viene de ahí, pues a veces quizá pueda que esa experiencia tenga que haber una aparente pérdida. Pero no hay ninguna pérdida. Lo que estás es viendo ahora todo lo que está saliendo. Por lo tanto, obviamente, qué hacer o qué no hacer en tu relación. Eso es una cosa que yo nunca te diría, ni el curso tampoco te la dice. Pero sí puedo compartir contigo esto, que lo que suceda con la relación eventualmente es irrelevante, porque eso, como te digo, es parte del proceso y sé que ahora quizá pueda que sea un poquito abrumador. No, yo no quiero oír eso, que eso es lo que pasa. No queremos oír cosas así. Lo que estoy diciendo es esto, para que te tranquilices. Si estás ahí es donde tienes que estar, por lo tanto no pasa nada. Y si se supone que estén juntos, estarán juntos. Y si se supone que no, no. Así que eso no lo controlas tú. No obstante, lo que sí me gustaría que sacases de este video es que tienes la oportunidad en ese momento para darte cuenta todo el miedo que está saliendo y ahí es donde más que nada tienes que practicar el proceso del perdón. Pero no es para que se sane, no es para que te... No es para que no sientas, ni es para que la pareja se arregle. Porque de nuevo, ahí es donde el ego... El ego siempre está tratando de utilizar la espiritualidad para arreglar la forma. ¿Ok? Y esa es la raíz de todos los problemas. Todos los problemas surgen a raíz de que yo creo que soy este personaje. Ahora creo que lo que estoy haciendo en el mundo es importante. Y creo que hay cosas en el mundo que quiero. Y creo que hay metas que tengo que alcanzar. Y creo que hay parejas o la pareja que yo crea que me va a llenar. Ese es el problema. Porque el problema no es todas esas distracciones. El problema es que yo, a un nivel más profundo, tengo miedo, en realidad, a identificarme con la verdad. Porque si me identifico con el verdadero amor, desaparecería mi mundo. ¿Ok? Ese es el miedo. El Espíritu Santo simplemente te está enseñando a poco a poco a desarrollar una relación con Él para que tú poco a poco empieces a soltar el apego psicológico a esta experiencia. Y entonces, eventualmente, en vez de sentirte amenazada porque Él habla con ternura a su hija, lo que tú ves es un hombre muy amoroso, que es un padre responsable, que yo creo que eso es algo muy bonito. Y eso es una cosa que yo apoyaría de una forma muy, muy, muy... lo apoyaría. Y entonces, ahora, cuando tú ves a esta muchacha, que supuestamente es la causa de tus celos, ahí es donde tú sabes, Espíritu Santo, gracias porque me estás dando una oportunidad de, a través de esta experiencia, ver lo que tengo que sanar en mí. Entonces, eventualmente, ese miedo y ese celo que sale a raíz de la experiencia con ella termina convirtiéndose en una experiencia de un amor incondicional increíble porque gracias a ella estás sanando. Gracias a tu pareja estás sanando. Y Él, obviamente, te está dando la oportunidad, te está dando el espacio. Y ahora tú no tienes que tratar de sanar inmediatamente porque ahí estás poniendo presión a ti misma. Si no sano rápidamente, Él me va a dejar. Aquí lo único que yo podría compartir es esto. Y esto es lo que yo personalmente haría. Y yo digo, Espíritu Santo, yo lo que quiero es recordar que tú eres mi fuente, que tú eres lo único que quiero. Entonces, ahí eso le quita presión porque entonces ya sabes que si se supone que no esté en esta relación, pues así será. Si se supone que esté en esa relación, pues así será. Pero ya estoy empezando a confiar en el proceso de la vida y no en cómo yo quiero controlarla ni cómo yo creo que debería ser. ¿Ok? Así que al final de cuentas, te habrás dado cuenta que todo el rollo que me estás explicando, aunque yo elabore un paquetón por diferentes ángulos, volvemos a lo mismo. El problema no son los celos. El problema es simplemente que tú todavía te estás identificando con el personaje que cree que el mundo tiene algo que ofrecerle. Y eso es lo que no queremos. Tenemos miedo de pensar que el mundo no tiene nada que ofrecernos. Por eso es que estamos buscando cosas en el mundo. No. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. En tu caso, nunca estoy celosa por la razón que creo. Simplemente estás sintiendo eso porque a un nivel más profundo todavía crees que el personaje tiene valía y crees que este personaje necesita algo o crees que eres este personaje. Y esto es lo que estás haciendo ahora. Así que utiliza esa relación, utiliza todos esos sentimientos que están saliendo para que los abraces de corazón y abrazas esos celos y dices, los celos, te puedes quedar aquí cuántas veces, cuánto necesites. No quiero empujarte, no quiero echarte de mi relación. Simplemente quiero sanar. Y ahora ya todo eso, el amor empieza a abarcarlo todo. Y desde ese espacio, pues entonces yo no sé en qué dirección se irá tu guión. Puede que se quede ahí. Ese fue el bootcamp, como dicen en el ejército, que tienes que pasar para antes de... O puede que entonces la relación tome otra dirección, pero tu mente va a estar más tranquila, va a estar más en paz porque ya estás identificándote más y más con esa parte, con ese... No es una parte, sino con tu esencia. Y tu esencia no necesita pareja. Tu esencia no necesita nada. Y tu esencia incluye no sólo a tu pareja, sino a la expareja de tu pareja y a la hija de tu pareja y lo incluye a todo con amor y cariño porque no se siente amenazado de ninguna parte de sí mismo porque al final de cuentas, como todos somos uno, tú te sientes amenazada de una parte de ti, pero en realidad él y tú, yo somos todo lo mismo, la niña, la nena, cuando empiezas a darte cuenta de eso, a tomar conciencia de ello, entonces ahora no puede sino que amarlo todo, no puede sino que arroparlo todo. Todo está bien, todo es parte del entorno del amor, que hay donde... A ese tipo de amor más o menos estamos llegando, que no es que hay que llegar, ya está ahí. El que tú estás identificando es con el amor especial, que dice, esto es mío y esto no y no quiero que me lo quites, pero de nuevo, la sensación de sentirme separado es la que hace que me tenga miedo de que esto me lo quiten, pero si eso es parte de mí, ¿quién me lo puede quitar? Y si esto que me lo va a quitar es parte de mí, ¿quién me lo puede quitar? Nada te puede quitar, no hay nada que me puedan quitar y lo que no te pueden quitar es el amor y tú todavía crees que el amor viene de esa relación y por eso es que estás pasando por lo que estás pasando. Por lo tanto, esto es un proceso a través del cual vas recordando lo que realmente eres y ya esos celos eventualmente todos se iban por su propia cuenta, no se va a ir porque yo estoy haciendo un juego psicológico con la mente, se va a ir naturalmente porque ya te das cuenta que tu fuente no vive ahí, por lo tanto, no tienes que atraparlo, no tienes que abrazar, no tienes que protegerlo como quien dice y de nuevo, esto es un proceso que requiere confianza y paciencia y eso es lo que el perdón te brinda, la oportunidad de simplemente observar eso que sale y ¿qué pasa si en un futuro sientes un poquito de celos aunque ya has trabajado mucho el proceso? nada, lo único es que en ese momento lo pillas, lo reconoces, wow, el celo está saliendo por aquí, está saliendo una sensación, ahí es donde aplicas el perdón de nuevo, retornando tu mente a lo que realmente eres y entonces pues ya eso simplemente es como digo, el personaje tendrá sus momentos como quien dice, pero ya no perduran mucho, ya no son historias que se convierten en algo catastrófico y ya no te encuentras discutiendo con nadie porque no tienes que defender ningún punto de vista y de nuevo, por ahí es que vamos, así que eso es lo que yo podría compartir, espero que de alguna forma te haya apoyado y las personas que les guste este tipo de preguntas y comentarios pueden ir a mi página web nickarandes.com o mi blog nickarandesblog.com facebook, se me llenó de amistades pero tengo el fanpage que le haces un me gusta que se yo, mi libro lo que pasa cuando dejas ir música, nickarandesmusica.com y nada, esas son cosas que el personaje hace que no son importantes y ni significan nada pero simplemente las comparto porque si las hice pues ahí están y bueno, hasta la próxima bye bye